El índice de confianza del consumidor cayó 7.6% en julio en su serie original al ubicarse en 90.5 puntos por debajo del observado en julio de 2013 cuando se ubicó en 98 puntos así lo reportó el Banco de México y el Inegi. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.